Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kevin, o Kev, yo como ustedes prefieran llamarme Hermoso, hermoso Gracias, gracias chicos Como saben, estoy en Colombia porque vine a grabar el roast Y no me podía ir de acá sin hacer colaboración con unos amiguitos Que los conocí después de mucho, pero mucho tiempo Se los voy a presentar con un truco de magia, si les parece Así que, vamos, 3, 2, 1 Para los que no lo conocen, tenemos a Dani la perestroica Tenemos a Javier Ramírez Y tiene que quedarse hasta el final de este video porque está Keke en este video Antes de empezar, quiero que sepan que los canales de los chicos Tenemos también colaboración que acaban de subirse también a la vez de este video Y vamos a hacer programas telefónicas a youtubers Pero, a ver, con algunas especies de reglas Ay, yo no sé cómo son las reglas Vamos a tener 15 cartelitos cada una Cada una Pasa Porque nosotros somos unas mujeres que saben de dónde vienen Para dónde van Exactamente Cada uno va a tener 15 papelitos en donde hay una sola palabra Vamos a ir mostrándola a cámara Y vamos a tener que hacer la broma con la palabra que salga en el papelito Bueno, ¿quién va a empezar? 1, 2, 3, pierda 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 Bien Conexión Argentina Argentina, papá. Acá tenemos los cartelitos donde cada cartelito tiene una palabra y él a medida que vaya avanzando la comunicación telefónica vamos a pasar cada cartelito, cartelito y él tiene en sí o sí que decir la palabra que está acá. O pierde. Seguramente cuando estemos hablando con las personas van a pensar que estamos haciendo un video. O sea, la idea es mantener la mentira hasta la última palabra. Hasta que realmente insiste y diga no, sí. O sea, estamos haciendo un video. Claro, chao. Voy a llamar a la mafe, mente. Esta es la cejona de YouTube. Esta es la cejona de YouTube. ¿Cómo estás, hermosa? Bien, hombre. ¿Qué estás tú y así tú? Ay, me enamoré de ti desde que te vi, hermosa mujer. Ay, hermoso. Este para mí le digo a Dios porque no estamos juntos. Oye, hermosa, mire que me voy de viaje este fin de semana, hermosa mujer. Y quería saber si tú me podías ayudar a cuidar a Nami porque ella siempre tiene hambre. Sí, obvio. Y es que mira que sabes que yo siento que cuando tú la cuidas y ella como que está en paz. Sí, porque Sofía, ¿cómo se fue? No sé, mira que yo creo que Sofía le dio arroz de comer. Cállate, no te creo. En serio. Es que tú la cuidas como si ella fuera tu hija. Pero yo no sé, Sofía. ¿Cómo que no? ¿Cómo que yo digo, boludo? ¿Por qué no le das el concentrado que yo te dejé? Es como que me metí una strike ahí. Es mi hija, es mi hija. Entonces, es que tú me apagas el favor. Es que mira que aparte el celular como que tampoco le calle bien Sofía. Dijo como esa zorra. Ay, no te creo. Esto es una pinche broma. No, 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 no. Sí, esto es broma tuya. No, no es una broma. No, no, no es una broma. Es que me voy a este fin de semana de viaje para Argentina. Me vas a llevar Hanna. ¿Tú sabes quién es Hanna? No, ¿quién es Hanna? La señora de Coca-Cola, la que nos puso la meta el año pasado. Pues mucho. No, ni idea. Bueno, que te vayas bien bebé, pues déjame las llaves. Dale, eso. ¿Y quieres que yo te pida... Yo te puedo dejar comida si quieres también para ti, queso, lo que quieras? Amor, no te preocupes, yo voy a el portal del ñami, que me amice bien. Vale, dale, te amo mucho. Oye, entonces cualquier cosa te dejo porque tú sabes que el reloj siempre va marcando y uno no tiene mucho tiempo. Oye, bebé, ¿tú sabías que yo iba a hacer un rose con los de Oxigenados Squad? Sí, sí me costó botones. ¿Tú quieres ir? ¿Al video o abajo? Sí, basta, al video. No, 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 no. Hermosa, eso es una broma. No te lo crees. Soy mamá, que me utilizan para estas cosas. Mándale un saludo a toda la gente de Argentina. Oigan, saludos. En serio, qué lindo país, qué linda energía, la verdad es que flipa increíble. Te amamos, mafe. Bien. ¿Quién vas a llamar, Perestroika? Voy a llamar a Sofía Castro. Buena. Hola, amiga hermosa, ¿cómo estás? Hola, amiga, ¿me está bien? ¿Estás ocupada? No, amiga, ¿por qué? Es que tengo que contarte algo malo. ¿Qué tal, tú? ¿Estás bien? No, amiga, yo me siento muy sucia. ¿Qué? Amiga, amiga, es que me hice chichi en una piscina. Ay, amiga, no aguanto el mundo hace eso. No, amiga, pero es que me dieron un puño. ¿Qué? Me dieron un puño. ¿Quién te pegó? Como que yo me hice pis y un señor me dio un puño, un boludo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amiga, se me acaba de caer un lápiz. Es que yo siento, yo siento que estás en una revolución. ¿Tú me estás cantando una canción, cierto? No, amiga, yo solo quiero tragar porque tengo mucha hambre. Y ese man era un cucho. Es que yo no me había depilado, yo tenía muchos perlos. Tú sabes que yo no me había depilado. Y ese marica me pegó un puño, como yo te conté. Pero yo le dije, arigato, amiga, yo me quiero ir de fiesta. Mira, tú, yo sé que estás a conversar con Javier, me lo acabas de confirmar, Alejo. Y yo sé que ustedes me están haciendo una broma. Así que, bye, estupida. Amiga, amiga, me hiciste perder horrible. Le faltaba una palabra. A mí la que yo estaba muy preocupada ahí, entonces por eso Alejo me dijo. Amigos, la di toda. O sea, la di. No, 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 tremendo, tremendo. Llámate a Lali. No, ya quería. Yo voy a llamar a alguien de Argentina. Obviamente voy a llamar a Lina, que muchos de ustedes la conocen. Hacemos videos juntos todos. Así que vamos a ver cómo reacciona. Lina, te voy a llamar por segunda vez. ¿Usted me está comunicando? Contra. Trate de llamar a Lina, pero Lina no respondió. Así que vamos a llamar a Mika Suárez. ¿Usted me está comunicando con la que se hizo alimentar? ¿Se da porque estoy acá en Colombia? De pronto. Sí, no, entonces llámalas por FaceTime. Me acaban de mandar un WhatsApp Lina preguntándole si la llamé. Así que la voy a llamar. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien vos? Yo estoy acá en... ¿Todo bien? Boluda, no sabes, te tengo que contar algo. ¿Qué pasó? ¿Viste Mika, Mika Suárez? Sí. Bueno, me enteré una mentira de ella, pero que es... Pero impresionante, impresionante. Me estoy volviendo una mala, ¿vale? No, eh, 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 tiene que ver con algo de la muerte. Tipo con Mika y algo de la muerte. ¿Por qué? A ver, ¿vos viste Sofí Castro o Sofía, la del roast? Sí, sí. Bueno, ella hace un tiempo, estábamos en una fiesta hace un tiempo, no el sábado en realidad, y vomitó todo, literalmente vomitó todo. Y ella como que se lleva con Mika, habla en un toque y eso. Pero, escuchate esto, le dijo a Mika vaca. A Sofí le gusta mucho las rosas, el olor de las rosas, no sé qué. Me contó Sofía, eh, Sofía, que Mika le dijo que le gusta hacer mucho popó. Así, como que le dijo popó de la nada. Sol es otra chica que está acá, que vive acá en Colombia, es una de las youtubers. Y lo que le pidió a, o sea, le pidió al barman, digamos, que le consiga agua para Sofí Castro, que estaba vomitando. Y a la vez, vos te estás diciendo, pero Mika, ¿qué tiene que ver en todo esto, no? Y Mika, por lo visto, está como, no sé, medio enamorada de Sofía. Como que le dijo, es mío, es mío. No sé por qué la trató de hombre, realmente. Pero, o sea, o sea, qué pedo, güey. Sofía está como, como medio obsesionada con los pelícanos. Realmente tiene como un tabú sexual, no sé qué tiene con los pelícanos. Hay acá una de las chicas que también está como medio con Sofía, ¿viste? Que nadie sabe, que le encanta Argentina. Cada vez que me dice, ¡Gol, Messi! Nada que ver, nada que ver. Pero, puede ser quizás que haya tomado un poquito de vodka y estoy medio borracho en este momento. Por eso, perdón, no sé si es tarde allá o qué. Pero bueno, esto de juntarme con los oxigenados, después me está como pegando, ¿viste? Pues emborracha, vos no sabés. Pero bueno, creo, creo que me enamoré, creo que me enamoré de Sofía Castro. Y creo que voy a tener problemas con Mika, porque... No, bueno, está bien, era mentira, era mentira. Era mentira. Era un random que había escuchado el último mes. Que no tenía conexión de la vaca con el pelícano, con el vómito, con el que no sé qué. Como, ¿qué me está diciendo? Dios, no tenía relación, no podía encontrarle, estaba como... Hay alguien que perdió. Que es la perestroika, la perestroika. La perestroika, la perestroika. La penitencia que le vamos a hacer a la perestroika es que se tome un shot de... De vodka. A la perestroika no le gusta, a ella no le gusta. Porque a ella le gusta ver el mundo arder, pero no arder en él. Paren, ya sé, y si la acompañamos... Mira la perestroika, está re triste. Sí. Ahí va, ahí va. Esto es mucho más que... No, para. Va. Esto no era alcohol etílico. Tengo mucho miedo. Era muchísimo. Yo me emborraché. Atrevido. Cuando uno lo toma, pues como quedé con el marrón. Tengo todos prendidos. Bajaré esto en casa. Y eso es todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho y se hayan reído un poco. Creo que es uno de los videos más divertidos que grabé la historia. Muy divertido. Ya saben que tienen los videos que grabamos con los chicos. Que también están muy divertidos. Que en cada uno pasan cosas muy, muy locas. Falta muy, pero muy poquito para sacar mi roast. Así que estén pendientes. O sea, que quede más el robo. Se está ardiendo. Que quizá participan los chicos en el video. Que tiemblen calle y coche. Que tiemblen Maraquelita. Que tiemblen la iguaza. Que tiemblen. Dejen en los comentarios a que otros youtubers le podríamos hacer este mismo video. Estas bromas telefónicas. Dejenlo en los comentarios que por ahí lo podemos hacer. Sigamos en nuestras redes sociales. Si nos quieren ver por allá, sobrios. Bueno chicos, quiero que sepan que me estaba olvidando por una vez más de escribir en la pizarra los nombres. Pero me acordé a último momento. Así que los voy a escribir ahora. Ya saben que si quieren aparecer en la pizarra tienen que estar muy, muy activos. Tanto en Instagram como en Twitter. Ahí dándole like a todos, respondiendo a todos. Que yo voy ahí a poner a los más activos que están siempre. Así que nada, estén atentos. La persona de Twitter como pueden ver es arroba kevyo mygalaxy. Y ahora vamos a poner la persona de Instagram. Ahora sí como pueden ver ahí ya tenemos a las dos personitas. Tanto de Twitter como de Instagram. De Instagram mayuvialba10. Así que nada, si quieren estar en la pizarra ya saben lo que tienen que hacer. Muy activos en redes y están ahí todo el tiempo. Y eso es todo, hasta el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!